Eh, ¿alguien me puede explicar por qué mi perro está afuera? No, no, en serio, ¿por qué? Milo, 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 ¿qué estáis haciendo ahí, weón? No, weón, no me vengáis a jadear. Weón, ¿qué chucha hacía ahí? Pero, ah, ah, olvídalo, olvídalo. Ah, tengo que cambiar las cosas de aquí. Vamos a poner... ASMR con los esclavos y pondremos aquí Stardew Valley. Hecho. Está hecho, ¿no? Stardew Valley, dije, con chucha. ¿A este vale? ¿Te salga bien? Ah, Dios mío. Bueno, hola mis furritos, ¿cómo están? Estamos en un ASMR. No, mentira. No es precisamente un ASMR, pero... Pero, pero, es que... Es que no puedo meter mucho buche a esta hora. Eso es lo que pasa. Y, ay, Dios mío, veo un collo moviéndose por ahí. Me da miedo. Me da miedo. Ay, Dios mío, me da miedo. Esperemos que la categoría se alcance a cambiar, porque por lo general no se puede cambiar así entre medio. Hola, ¿cómo están los chicos? Hola, ¿cómo están los chicos? Solicito que, por favor, vengan mis dos esclavos. Please, please, please. Porque tenemos mucho que trabajar el día de hoy. A ver... Mucho, mucho. Voy a tratar de hablar así, un poquito bajo, pero así sensualmente. Hola, ¿cómo te va? Esta hueá es muy idiota. A ver, dice. Dicen que has estado echando una mano a la gente del pueblo. Parece que todos están muy agradecidos. Te concedo el premio a vecino estrella de este mes. Acompañado de una pequeña recompensa en metálico. Sigue así, el alcalde. O sea, 500 pesos tampoco es como que la gran cosa. Tía, mis oídos. Estoy en un anuncio del mismo tiempo que viendo el directo. Sí, me encanta, ¿cierto? Bueno, tengo a esta hermosura bella bailándome en el caño, como pueden ver. Mi imperio ha estado mejorando muchísimo. Ay, eso, baila, perra, baila. Ahí luego le lanzo billetes. Entonces, estas son las casas de mis... De mis... Bueno, de los tipos que son mías, claro. Así que, bueno. Estaba esperando a que lleguen. Mal les vale que lleguen luego. Yo creo que los voy a invitar. Denme un segundo. A ver, ¿no están conectados para variarlos? No, no están conectados al parcito. ¡Ay! Ay, yo, Axio, está conectado. A ver. Ya, listo. Ya lo invité. ¿Dónde está el Tico? ¡Tico! ¡Tico! No está. Maldita sea. Bueno. También he estado pensando seriamente... Bueno, tengo que hablar con el Kitsu primero. De decirle que voy a demoler su casa para construir otra y que entre otra... ¡Ahí, entró al otro hueón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! Invitar al grupo, no. Invitar a la partida. Ya. Ahora sí. Hoy casi aprieto la cuestión para cerrar. Listo. Ahí vienen mis dos esclavos que ellos ya tienen como sus cositas que tienen que hacer. Así que, vamos ahora por mientras es la hueá que se nos ocurra. Jeje. Jeje. Y sí. Jeje. Bueno. Más que nada, tengo que tratar de buscar la manera de conseguir más dinero. Deja de revisar mis dibujos viejos hueón. El Koyo anda tocando mis cosas. Eh, vamos a ver. Queso caliente. ¡Hola! Queso caliente. Bienvenido. Estoy en una ASMR. Bueno, no es ASMR en realidad, pero le pongo así porque tengo que andar calladita. Así que, shh. Todos callados. Espero que la categoría haya cambiado. O si no, voy a tener que cerrar el directo y volver a empezarlo. Así, yuppie. Estoy tratando. Pero si les mando una invitación, qué raro. Les mando la invitación de nuevo. Estas cosas suelen pasar. Oye, yo no soy ñoña. ¡Ay! ¿En la bolsa está? A ver. Bueno, quesito. Te cuento de que no eres el único alimento aquí. De hecho, hay una banana por ahí también. Estamos al final porque tenemos un refrigerador. Bueno. Me falta solamente el pez gato. Ah, ya. Bueno, mientras tanto, les cuento. Me falta el pez gatito. Y se imaginan, se imaginan. Si consigo el pez gato, tendré... Ah, no. Ah, no. Suya. Me faltan muchas cosas. Bueno. En este, Peñasco, retiro. Esa cuestión ni me interesa. Amistad. Tampoco me importa la amistad de la gente. Esto no más es lo que me importa. Nada más. ¡Nada más! Bueno. Tengo que recordarles también a mis esclavos que tienen que ser todos los días. Tienen que venir para acá. Tienen que venir y decirle... Hola, cosita bonita, hermosa y perfecta del planeta del señor. Y toda la hueá. Porque nuestra polla... Tiene que ser feliz. Tiene que ser muy feliz. Y como está lloviendo, le tenemos aquí cerradito. Ah, ahora que lo pienso, no le he comprado una cosita para el calor. Tenemos que cuidar a la polla. Porque la polla se cuida. A ver, vamos. Apuesto que esta maraca no está trabajando. No sería la primera vez que... Eh, estoy trabajando justo hoy día. Justo cuando estoy pelando, weón. Y a ver, este calenta. Jújate toda la plata al tiro. Bien, bien. Tranquila, Shizu. Tranquila. Es un bien mayor. Eh, sí. Bienvenido. A trabajar esclavo. Listo. Sigamos entonces con nosotros con nuestra travesía. ¿Qué hago? Bueno, voy a tener que ir a verlos. Ahí están. Bueno. ¡Yay! Ahora, voy a tener que hacer que ellos... Eh... 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 Rayos, no les puedo dar órdenes. Vayan a minar o a pescar. Necesito... Uy. Un pez gato. Busquen... Busquen... Cómo... Obtenerlo. Ya está. Perfecto. Sigamos. Yo me las paseo todas. Bueno. Eh... Se supone que de una vez de que yo pueda tener el invernadero... Y ya pueda tener el cosito ese totalmente... Eh... Refabricado. Y obviamente tengo que... Miren. Lo más importante es que yo tengo que encontrar una semilla especial. Esa semilla se llama semilla milenaria. ¡Uf! ¡Uf! Eh... Bueno. Esa semilla milenaria va a hacerme millonaria. ¿Por qué? Porque esa semilla se puede plantar en cualquiera de las estaciones. Y su costo es... Alto. Y sobre todo si la haces en vino. Más alto todavía. Eh... Son cositas que ya me sé. Jejeje. Así que por ahora... Eh... Uh... Me han traído hueás muy raras estos cabros. Bueno. Eh... Y al tener eso... Vamos a ser millonarios. Entonces va... El Shane... El Shane me va a tener que decir que sí, hueón. Porque yo ya me decidí. Yo voy a por el Shane. Porque Shane es terrible, loco. Y eso. Si tengo aquí... Plato de altamar. Ay, debería pasárselo a ellos. ¿Estarán... Estarán... Haciendo la cosa o no? A ver. Bueno. Uno lo tengo por acá y otro por acá. Aquí está... Eh... ¿Por qué me dice Rancho Mani? Y no... Bueno. No importa. Oh, Dios mío. Es increíble. No tengo nada que hacer. Vamos a ver aquí. Ah... Necesito remolachas. No tengo remolachas. Ya, los pensé que esto sería mucho más fácil con un... Con unas personas trabajando para mí. Pero al parecer es igual de complicado. No. Bueno, voy a vender entonces algunos lingotes para poder tener algo de dinero. No me queda de otra. No. Vendré algunos de estos. Y unos diez de estos. Ya está. Que sí. Vamos a poner esto ahí. Toma, toma. Toma, come, come. Come, come, putado. Come, come. Ay, me asusté. Bueno. Vamos a ir a ponerle el calentador a nuestra polla. Porque la polla necesita calor. Ahí está. Ay, pobre polla. Eso. Eso mismo. ¿Tení sed? ¿Tení hambre? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, bichito? Bichito cochino. Ah, Dios mío. Oigan, les voy a aprovechar de contar mi día de mierda. Bueno, resulta de que anoche, por alguna razón, bueno, aparte de que estoy dispuesta, por alguna razón, me estaba sintiendo dolor, pero en todo el cuerpo. En todo el cuerpo, o sea, y más encima sentía incomodidad, o sea, la típica de que sientes como que tu piel no es suficientemente elasticada como para tu cuerpo. Una cosa así, como que tus huesos son más largos que tu piel. Y sientes de que tienes que estirarte y estirarte y sientes que está todo mal y todo apesta y ¡ah, caca! Entonces ya, dormí horrible. Luego me tuve que levantar para limpiar un poco porque iba a venir la coco y el cochito ya estaba avanzando. Entonces yo dije, ya, pues, ayuda, cochito. En eso siento un fuertísimo dolor de cabeza que me persiguió todo el maldito día. O sea, yo me agachaba para recoger las cosas y me dolía muchísimo. Bueno, hay que igual mencionar de que tomé vino igual, pero no fue tanto vino como para que me doliera tanto. Si no fue para tanto. La cosa es que después, después de eso, llega la coco y yo ando con dolores de la barriga y con dolores de la cabeza. Y aparte de eso, me están doliendo las muelas. No sé por qué, pero me duelen muchísimo y no las soporto. En lo que, en lo que me duele la... todo, todo, porque todo me duele, todo, todo. Todo me estaba doliendo. Se le ocurre al cocho que tiene ganas de un helado y la coco dice que también quiere helado. Entonces yo digo, puta la weá, ya vamos a comprarle los helados. Y voy al McDonald's. Y en el McDonald's estaba una tremenda fila. Y mientras espero, le digo a la coco, coco, quédate aquí, porque yo voy a ir a preguntar si les quedan helados. Porque es la típica de que así la tremenda fila y después llegáis allá y dicen, disculpen, es que no tenemos helados. Pero entonces voy y como que el tipo que estaba delante de nosotros como que me pone el brazo. Y yo así como que... disculpe, permiso. Y el otro así como que me miró re feo y como que de muy malas ganas sacó el brazo. Y yo como que qué chucha, si para empezar tú no tendréis por qué tener el brazo encima de esa silla, weón. Si estáis haciendo fila. Ya, la cosa es de que mientras que estoy en eso, voy a preguntarle a la típica. Me dejan pasar así a medias nomás. Y cuando le digo, hola, disculpe, ¿les quedan helados, cierto? Sí. Pero me contenta de una tan mala manera la perra asquerosa. Y yo así como que, ni que yo fuera weona por andar preguntando de que si hay helados, weón. Si por lo general, cada vez que voy, tienen mal a la máquina. Eso mismo. Estoy tirando rayos de lo enoja que estoy. Y tú, me voy a demostrar algo bonito. ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Besugo. Besugo, la buina, lubina, ¿qué? No, yo quiero un gato. Un pez gato. Bueno, igual sirven. Bueno, les sigo contando. Primero es que me voy a acostar. Les voy hablando así como en la almohada. Ya. Después de eso, ya me devuelvo donde está la coco. Pero, cuando me voy devolviendo, el tipo de nuevo tenía la mano por ahí. Y yo, en vez de, así como que el tipo, como que me miró de reojo, como esperando de que yo fuera a pedirle que por favor sacara el brazo para poder pasar. Al final me cabría y tuve que dar la vuelta por una mesa para poder llegar hasta donde estaba la coco. Y el tipo, una vez que yo llego ahí, saca la mano de la silla. En realidad, no sé, no sé si es que yo sentía de que estaba todo el mundo en contra mía, que chucha, que es lo que pasa, no sé. La cosa es que ya seguía, seguía. Se demoró muchísimo en que la silla, la silla, la fira avanzara. Cuando por fin avanzó, de repente el hueón se tiró para atrás porque estaba pasando un imbécil que con suerte dijo permiso. Y se tiró para atrás y yo estaba con chanclas. Entonces me pisó y me dolió más que la chucha. Yo estaba que gritaba. Pero como estaba con la coco, igual no iba a andar armando escándalos tampoco. Ya, nadie es importante. Entonces, a lo que la coco, bueno, la coco estaba ahí tranquilita, así la coco se portó muy bien. Ah, el tico está encargado de los cultivos. Tico, recuerda ver los cultivos y cultivos. Yoa, recuerda ver la cueva. Ya está. Muy bien, muy bien. ¿Quedan? No, no quedan. A ver, espérate. Tengo esto, esto, esto. Creo que se puede. Ya bien. Ahí está, listo. Ya. Hay semillas en el rosa. Ya está. Eh, ya. Mientras estaba entonces ahí, me pisaron. Yo quedé pa' la caga. Cuando por fin me tocaba, me tocaba a mí. Este weón por si acá, el que estaba delante mío, se salió de la fila un montón de veces. Pero como el weón era más grande que yo, yo dije, ponche, tu madre, acá me van a matar por la cresta. Ah, ¿por qué? ¿Por qué no puedo echarle la chucha? Me decía hasta tan enojada que sentí de que iba a ser un escándalo mucho más grande de lo que era. Entonces tenía miedo, la típica. Ah, por Dios. La cosa es que mientras ese weón se salía una y otra vez, luego llegan las señoras y que tenían unos niñitos también. Y yo, a la concha, tu madre, encima vienen en familia. A ver, weón. ¿Para qué te salís tanto si tenís la señora? ¿Por qué la señora no se preocupa? Los niños, por último. Si la señora es una inútil mirando a los niños, por favor, ven, que ella venga a hacer la fila, weón. Si tiene que estar parada nomás, nada más, nada más. Bueno. Fuera de eso, cuando por fin me tocaba a mí, viene un weón de la nada, de la nada, en serio. Y le pide a la tipita que estaba ahí. O sea, hace su pedido, si quiere hacer la fila y se pone al lado. Primero se puso como al lado mío, luego se puso a pedir nomás. Y tenía una cara de golpeador de mujeres que yo dije, acá me apartan la nariz y me pongo a quejarme por la chucha. Por la cresta, ¿cómo me carga esto? Max, ¿por qué no viniste conmigo? Por la maldita sea. Muy enojada. En eso, la tipa me atiende. Y le digo, ya, los dos helados, ya, dámelo helado. Entonces, la mina le dice a otra, a una gorda de mierda, le dice, oye, ya, hay que hacer uno helado. Y la gorda agarra la hueá y la deja en otro lado. La deja encima de la máquina. ¡Y se va! ¡Y se va! ¿Por qué te fuiste, maraca, culia? Por la chucha, hueón. Yo sintiéndome como la hueá. Ah, bueno. Después de eso, viene un tipito que se supone que estaba a cargo de las cuestiones de helado. Y viene con un montón de las hojitas donde tiene las cuestiones de helado que tiene que hacer. ¿Y qué pasa? Que como la otra hueona de mierda lo dejó ahí encima, el otro hacía ahí y entregaba y entregaba helado. Y yo no podía como que, trataba de decirle, ¿no? De que mi pedido estaba ahí. Y es como que él, ¿no? Es que están estos pedidos primeros y tal, la hueá. Y yo decía, conchito, madre. Y entonces, luego, cuando por fin la otra hueona gorda viene a hacer la cagada, grita ahí, ya, ¿quién es tanto? Y yo le digo, acá. Y no sé, me salió como justo, tengo como más o menos la voz también. Y me sale como, como que, acá, una cosa así. Y la otra hueona como que se empieza a burlar, se empieza a reír. Y yo, conchito, madre, hueón. ¡Qué día de mierda! Ya, me pasa la cagada y nos vamos. Estoy más enoja que la chucha, hueón. Me duele la cabeza, me duele la muela, me trataron mal. Ay, aparte de eso, puta, hay momentos en los que, no sé, me tengo como rabia y quiero agarrarla con todo el mundo. Y le quiero echar la culpa a todo el mundo y no puedo. Luego llego y en el Discord también habían atado. Entonces, ha sido un día feo. Porque el sentirme mal todo el día y sentir que realmente quiero hacer que el mundo arda, no es bonito. No, no lo es. A ver, en los comentarios alguien me podría decir cuándo se supone que aparece el pez gato para no andar huevando. Huevando. ¡Ay, viene! ¡Viene la loca! ¡Viene la loca! Vamos a verlo. ¿Eh? ¿Por qué me pide perdón el otro? ¡Oh, qué son lindos! ¡Pónganse a trabajar, mierda! Eh... ¿Pueden minar lo más que puedan? ¡Bien! Bueno, la cosa es de que tuve un día muy feo. Sentí de que la gente poco menos se burló de mí. Eh... No pude decir nada. Porque tengo el dilema de que cuando yo estoy así, siento de que todas las cosas que estoy sintiendo son un error. Entonces trato de como que contener todo eso. A lo más... Lo más que puedo hacer es que me ponga indiferente. Pero nada más. A ver... A ver... ¡Oh! ¿Esto me sirve? No. Huevo normal. O mena de hibio. Eh... Semilla rara. Receta, receta, mena, huevo, tulipán, perca, puerta, babá, ruibardo. Este es añadir... Nada de esto es lo que necesito, po. Ahí. A ver... Para nada. Esta pluma. Uy, de aquí encuentro la pluma. Pero bueno, quizás para algunos no sea algo tan grave lo que me ha pasado. Pero para mí al menos es como que... No me hizo feliz este día. No fui feliz. Ah, la semilla rara. Creo que ya la tenía. Creo que ya la tenía. Soy una estúpida. Soy una estúpida. Ja, ja, ja. Sí. Bueno. Voy a ayudarlos con el tema porque parece de que estos dicen fluviales. O sea, necesito que aparezcan en alguna parte. Voy a leer los comentarios un segundo. Dice, tía, no se ve la parte. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué demonios? ¿Por qué se ve así? Estuve moviéndome para todos lados y nunca supe de que no se veía la cuestión. Bien. Bien, Chisoo. Tu día sigue bien. Sigue mejorando. Bueno, yo creo que voy a pescar por aquí hasta que se haga de noche. ¿Saben qué? Lo único que me hizo bien el día de hoy, al menos, fue jugar Rauwen. Porque el haber llorado un poco es como que hace que las emociones te... Como que se salgan. Eso te ayuda mucho, la verdad. Así que chicos, llorar es bueno. Es muy útil. No, sueña con un mañana. ¿De qué vas a pescar? Un pez gato ya. Así con la leaf. J.M. Play más fome, weá. ¿Qué pasó? ¿Y la música? ¿Se cortó de repente? Hola. Soy Lachizo. Y estoy sola. Pescando. Ay, yo voy. Yo creo que podría hacer un poquito de trampa y investigar de dónde sale el pez gato, digo yo. No, 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 no. Bueno. Yo nomás decía. Es que no es muy mágico descubrir de dónde sale un pez, o sea, meh. Digo yo. Digo yo. Digo yo. Vamos, no solo quiero un pez gato. No seas así. Dame un pez gato. Es como que, mami, déjame quedarme con el gato. Yo quiero un gato, mamá. Beso. Eh, cebolletas. Aremas, semillas. Si escuchan una risa de repente de fondo, es el collito que está viendo sus videos de bromas, de chiste o de cosas así. Porque a él le gustan y por eso las ve. Mierda, es muy tarde, me voy. Ay, me siguen doliendo los dientes. Es horrible. No tengo ni ganas de dibujar. Con las ganas que tenía de hacer al principio la... Lloba, 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 tenías que hacer la cosa de las mermeladas. ¿Qué pasó aquí? A ver. Este es de otoño. Otoño. Ahí están las mermeladas, Llobita. Lloba, Lloba, las mermeladas. Bien. Acá. Bien. Listo Y nos vamos a mimir Ay, me hace falta uno tercero Además quiero hacer competencias Cuando nos toque la cuestión de los huevos Me encanta eso La verdad es que no vivió Como demasiadas cosas ahora últimamente He estado un poquito deprimida Porque no he logrado hacer Como todas las cosas que el año pasado quería hacer Y eso como que me desanima un poco El andar pensando en esas cosas Más encima es la típica De que te duele algo Mientras que quieres dormir Y en vez de tratar de pensar en cosas positivas Se te vienen todos los recuerdos así malos De tu vida y es como que Ah, maldita sea, déjame en paz Me muero de ganas Por comerme un arbaricoqui fresco No he encontrado ninguno en la tienda Por eso te lo pido a ti Te pagaré bien, Emily Bueno El tico tiene que ver las semillas El yoga tiene que ver los hongos Tenemos huevos Tenemos huevos Guárdenlos Y acaricien la polla Ya está Así Abranle la puerta a la polla Ahí está Yo creo que ya es tiempo De comprarme un árbol Vamos a comprar Aunque yo por lo general Los árboles los tengo Cuando tengo el invernadero Pero al parecer Tengo que tenerlo antes aquí Un ejemplar de anguila Creo que la tengo Ah, las nueve Es sábado No viene la fea Eh, miren Camino cuando No me escuché Esa A veces se me olvidan Los comandos de esta cuestión Oye Esa cruz No era de color rojo Díganme loca Pero de verdad Era roja Lo juro Me gusta mucho La verdad El Estatio Valley Porque me da Como tranquilidad Como que puedo jugar Ahí tranquila La musiquita Es linda Y toda la cosa Ah, ya construyeron Esto Podemos tener un cerdo Vamos a comprar un cerdo Oye La polla Ya creció Necesito más semillas Ama Eso El tico Se ganó Un premio Por saber Hablarle a su ama Muy bien Eh Ah, no Ahí para hacer más semillas A ver Espérate Aquí Faltan Puerros Para hacer más semillas Ya voy a comprar un chancho O una vaca Porque somos vacanes Y nos gusta también Acosar Y En realidad Miren, miren No me malinterpreten Yo no soy como ella Nosotros lo que vamos a hacer Es adoptarlos Adoptar a estos animales Ya Hola Fea Toma Para la vaca Esta vaca Se va a llamar La leyona Ahí está Ahí está Ay Dios mío Ay Hola ¿Cómo estáis? Manny me alquila Una de sus habitaciones Y muy A muy buen precio Es pequeña Pero no me puedo quejar Oye Eres bonito Mira ese culo Au A ver Lo que no he visto es Ah Rasmodion Todavía no es mi mejor amigo Necesito hacerme amiga de él Si me olvidó Tengo que hacer que la gente Me quiera Por Eh Rasmodion Le gusta Eh Esto Ay Quiero un caballo Vamos a leer un poquito Fuerza pop Fuerza tía Busca el pez En un día de lluvia En el estanque del bosque Ah En un día de lluvia Ya tenemos que hacer que lluevan En el estanque del bosque No es del bosque escondido ¿Cierto? Porque este es un estanque Ah No 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 El estanque es el de allá Ya Hola caballero Le traje esto Muy bien Si le gusta Necesito una cosa para andar mucho más rápido Acala Bueno Tengo que decirles De que cuando haya lluvia Les tengo que decir que vayan a pescar Al estanque de allá Yo creo que voy a tener que ir a minar también con ellos Porque si no La cosa no sale Espérate Algo quería hacer yo Ah Quería comprar un árbol Chale Ay No sé cuál sería en realidad un estanque entonces Estoy confundida Porque eso de ahí sería un lago No un estanque El estanque Ah No sé Hola mijo ¿Me puede vender algo? ¿Tiene algo bueno para mi? Creo que ya tengo de eso Primavera 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 Si Chicos El pez Gato Sale en Día de lluvia En el estanque Del bosque Ya está Voy a poner El alborico Quiquero Si 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 Creo que lo pondré por acá ¿Aquí o no? Acá Bueno No Ay no se voy a plantar aquí Yo ya Eh Acá Ya está Bueno Ojalá Nazca Y sea Fuerte Y varonil Hola Mumi Bueno En realidad se llama Lichona Así que Eso Ya Y esto me lo llevo Porque se lo tengo yo Bueno yo Eso es lo rico De estas Estas temporadas Es de que la cuestión La ocupáis Pero al tiro Como que la La recuperas Eso gusta Encontré un perro Perfecto Ay Insisto Esa cruz Era de color rojo Loésus Sonido Un 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 Creo que no alcanzo a ir a minar Igual iré por si acaso Hermosa Hermosa ¿Qué es lo que pasa? Lo sabía Ay, no era lo que quería Pero, bueno No, no hay caso Me voy, me voy Pa' la casa Pues se hace noche Me voy a la cama Ay No entiendo por qué ellos El Tico y el Yoba No saben de que la cuestión del trencito ese Está funcional Totalmente funcional Se hace tarde Yo creo que ese es el lago De ahí Porque en el estanque Del bosque escondido Solo es en verano Ah, bueno Entonces buscaremos En ese cuando esté lloviendo No entiendo, no entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? Perdón por ser tontito No sabía No eres tontito Debería golpearte por pensar eso ¿Qué? Tontito Tontito No, la reina de la salsa Listo ¿Qué me vas a enseñar? Pizza ¿Qué? Bueno, me voy para allá Voy a comprarle a la señora Le voy a decir al Rasmódio cosa ¡Muy bien! ¡Wow! Están cuidando muy bien de los animales Así que así se siente la gente con dinero Ella siente Siente que no tiene nada que hacer Simplemente porque todos lo hacen por ellos ¡Qué bonita sensación! ¿Tienes algo que me sirva? ¿Patas de conejo podría ser? Espérate Ninguna de estas No Un huevo grande Gracias, amor La pata ya la tengo Lo que necesito es una pluma ¡Perra! ¿Por qué no me traes cosas útiles? ¿Por qué? Yo no quiero eso Yo quiero lo otro Lo eso que no está ¡Ahí la pata! ¡Ahí la pata! ¡Ahí! ¡Ahí! Había una vez una zorra millonaria Que no podía, que no podía, que no podía trabajar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y las zorritas, y las zorritas, que no podía trabajar ¡Eh! ¡Hola, leyona! ¿Qué andáis haciendo? Bien, ya te hicieron cariño, eso me gusta También la comida, ¡ey! Bueno, supongo que no les enseñé cómo poner la comida, así que no importa Es culpa mía, aceptaré la culpa Como ser superior Ah, no, mentira ¿Se dan cuenta de la basura de persona que sueno que soy? ¿Vieron eso? Porque yo sí lo vi Estaba corriendo hacia atrás El milo es, es, es especial Ah, todo esto Entrega Anguila No No, no tengo anguila ¿Qué dice no? ¿Qué le pasó al tico? Vale, vale no haber muerto Voy a ir a minar Ah Creo que voy a dejar un par de cosas de ahí Bien Ah, la floreza Perfécto Esto de ser organizado, vean Bueno, quizá no tanto Tenemos huevitos Huevitos bonitos Los voy a vender Por ahora no necesitamos tanto huevo Así que a ponerlo nomás Nada más que se puede vender Quiero vender cosas Ah Le diré al tico Tico, ya hay más semillas Por alguna razón están gritando esos dos Bueno, me voy a trabajar Me voy a la mina Voy a ser millonaria Porque al menos aquí, donde vivo Los mineros son millonarios Y se vuelven avariciosos Y malas personas Si alguien ya le hizo cariño a los animales No le puedes hacer tú Se supone que es tocándolos con el secundario Si alguien ya le hizo cariño Eso sí, no puedes hacerlo tú Si alguien ya le hizo cariño No puedes hacer cariño Si alguien ya le hizo cariño Pues ese 메jío No puedes tener cariño No podes saber No 그래도 No puesto No puedo No puedo No puedo me gustaría vivir en esas unas casas y bastante alejada el otro día fui a fuimos como a quedarnos en una casa alquilada que tenía piscina toda la cosa pero está muy alejada y se las casas no estaban muy unidas a diferencia de como de acá en iquique es tan pequeño de que por eso tiene todas las casas muy cerca una de la otra o sea están literalmente pegadas entonces acá se escucha todo es un problema o sea esta hora yo podría estar gritando en mi casa sin ningún problema en cambio en esos lugares es como que la hora que sea tú puedes estar haciendo lo que se te venga en gana también bueno aguantar gritos por cualquier equis motivo cachai es una lata como uno quiere explayarse y con los gritos todos bacanes y no puede entonces cuando estoy en estas cuestiones y como que me acuerdo y ese realmente sería uno de mis sueños el poder vivir súper apartada pero por internet obviamente pero yo no necesito así con mucha gente ahora si pudiese vivir hagamos en un lugar y conocer alguno de los burritos y nos lleváramos bien claro saldría pero aún así aunque nos llevásemos muy bien no sería suficiente porque por ejemplo tengo al tico cerca y no salimos nunca o sea de vez en cuando nos hemos visto más que nada el tema de los eventos y cuestiones así pero ni tanto y es porque no soy una persona de esas que les gusta tener que salir cuestiones así me gusta mucho la tranquilidad de mi hogar hasta ahora les puedo decir que soy muy feliz cada momento en mi casita para al lado de mi cochito y con mi milín lo que sí me gustaría para mi lindo milín maravilloso y perfecto milín lo que me gustaría mucho es de que tuviera algún patio al que pudiera olfatear y mirar por doquier eso sí me gustaría me encanta porque a medida de que pasa el tiempo siento más al milín como un hijito entonces es como que no puedo evitar pensar así como que como mi niño me gustaría que corriera libre mentirosa de mierda haría una pajera y no te gusta tener que sacar a pasear lo bueno técnicamente yo soy de las peores madres del planeta me olvido a veces de alimentarlo de repente digo son como al no sé por las 6 de la tarde le pregunto al max alimentarte el milín y él como que si hace horas y es como que soy la peor creo que ese es el mayor problema que tengo soy una persona demasiado desordenada quiero demasiadas cosas pero como no tengo como un hábito de ser organizada eso no me ayuda me de hecho me me perjudica y yo trato de ser ordenada o organizado por así decir pero cuesta mucho y no me gusta ahí perfecto bien lo que sí me gustaría eso sí de que si va a ser un lugar lejano me gustaría de que tuvieran buena llegada con el tema del correo o sea me gustaría pedir cosas por línea juguetes y cosas así me encantaría la verdad lo único que debo admitir que extrañaría un poco a mi familia pero bueno igual yo creo que las tendría que ver la misma cantidad que era actualmente que también soy tan sedentaria que ni a mi familia la voy a ver muy seguido suena mal lo sé pero lamentablemente así soy y bueno lo bueno es de que tengo al cochito que es muy parecido a mí entonces él yo creo que también sería feliz en una en una casita de esas lo importante siempre sería de que tuviera buena iluminación y que estuviera fresquita siempre lo más importante que esté fresquita porque siempre sufrimos mucho con el tema del calor bueno me voy a devolver por mientras que me duermo sí vamos a ver vivimos en un desierto tía o sea no hablo del juego de estar de igual o bueno quizás te estás refiriendo de que estamos como bueno no sé la cosa de que Kiki al menos tiene al lado de la playa y a mí al menos y eso pero que se ha oído una explosión en la noche oh por dios tengo miedo pobrecito Yoba Yoba encárgate de las cositas que están ahí las vendes preocúpense de los animales y todo que yo voy a ir a pescar ese maldito pesgato pesgato y la concheta yo voy a preocuparte de las cosas de los encurtidos que pusiste ahí ¿qué me cuentan? oh eso me hizo pensar también a las personas que de repente yo estoy en facebook y me empiezan a hablar hola hola ¿cómo estás? bien ¿y tú? bien ¿qué me cuentas? oh como odio esa frase a mí sinceramente si me quieren hablar ábreme pero con un propósito o sea no con el propósito de que yo les vaya a contar y los vaya a entretener alguna cuestión no esperen que yo les vaya a contar algo muy impresionante la verdad si no tengo ganas y no te conozco menos voy a querer pero en cambio si no sé pues me llegas a preguntar algo te lo voy a responder sin ningún problema y puedes abrir conversaciones por medio de ello si de repente quieres pedirme alguna opinión de algo también te la voy a dar y te voy a decir toda la cosa pero si llegas y ni siquiera me dices hola o cualquier cuestión y me mandas no sé un meme y eso es todo sin ningún diálogo ninguna cuestión yo digo así como ¿qué weá? me dejan como que totalmente descolocada no me siento una estrella ni nada de eso esto es antes de siquiera pensar en hacerme conocida o mínimamente conocida si tampoco es como que me conociera todo el mundo me conocen como algunos pelagatos y ya está pero ustedes entienden a lo que me refiero o sea de que soy como que muy quisquillosa en muchas cuestiones soy una persona muy complicada oye oye ya pues que onda ¿por qué no sale el pez gato? ya está a ver ¡ay! ¡minu-minu-minu! ¿cómo ocurre? ¡esa! ¡esa! este debe ser ¿se imaginan que sí? ojalá que sea por favor que sea el pez gato El pez gato No, no era Era una caga de lubina ¿Cómo yo? No me sabe el pez gato Que no sea una lubina, por favor Solo pido un pez gatito Solo un pez gatito Que no quiero una lubina por la chucha ¿Quién fue el de la idea de esto? ¿Por qué no sale un pez gato? No ¿Qué es la wea si yo no quiero Esa caga de pescado de mierda? ¿Por qué son así conmigo? ¿Por qué? Es porque soy zorra Ahí Déjame aparecerlo Vine a tu lado Vamos Vamos Que lo podemos lograr Lo podemos lograr ¿Por qué somos...? Bueno Ah, no En serio A ver Voy a ir a buscar A ver si es que encuentro Algún cebo No puede ser Mi día no puede estar empeorando tanto No me gusta La paso mal, oye A ver A ver A ver ¿Qué tengo? Tengo esa caña No Tengo esto Y esto Bueno Ana Vamos Y esto Ya está Y acá Ya está Vamos Vaya ¿Qué? ¿Qué? Ya está Lo siento He pescado como la mitad del lago De lubina Y todavía no me parece el pez gato Estoy empezando a dudar de la persona que nos dijo De que aparecía aquí ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no me salga? Estaba esperando tanto ¿Qué más vamos a prepararnos más? ¡Esa! ¡Basta! ¡Basta! Ahora que lo pienso La única vez que he pescado en mi vida Ha sido con unas bolitas de masa Que hacían Se supone que era un lago En el que podías andar como en kayak Anduve ya en kayak de lo más tranquila Y luego yo veía que hacían como que Con el mismo agua Y un poco de harina Hacían como una bolita Se la ponían a un ganchito Y ni siquiera con caña Así con la pitita y el gancho Y ya está Y le lanzaban Y de ahí sacaban pescado Y yo dije ¡Qué fácil! Pero al parecer no podía O sea como que si pescabas a uno muy grande No podías llevártelo Una cosa así Creo O no me acuerdo si es que era muy chico No estoy del todo segura Pero había una regla así Del tamaño del pez que sacabas Dependía si te lo quedabas O si te lo podías llevar Necesito ese pez gato Lo necesito Todo esto no entiendo Por qué está en la zona De peces fluviales Y se supone de que Aparece En un lago Estoy empezando a dudar de eso ¿No será que en realidad Aparece en los ríos? A ver acá abajo Tiene que haber algún río Voy a intentarlo A ver No pierdo nada Un besúo 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 Otro zavalo Estamos con todo intentando De encontrar ese maldito pez gato ¿Cómo puede ser? ¿Qué no puede ser tanto rato? Un barbo Bueno Bueno, nos vamos Es lo que hay No lo conseguimos esta noche Esta noche nos ha ganado el pescado de mierda Pero ¿saben qué? No nos rendiremos No, no nos rendiremos Y la weá Maldita sea Maldita Si era pequeño lo tenías que dejar Para que cuando crezca Deje crías Podría ser Podría ser Una vez fui a pescar con mi tío Con algo llamado Atarrala Una malla con peces Ah, con pesas Esa weá pesa Y tiene Que lanzarlo Para que se Abra Y joder Que es fácil Aparte de que pesa Y no abre Es que estoy muy confundida Por favor Gente Ayúdeme Ya me gané Algo Estoy molesta Molesta Porque no me salen las cosas Como yo quiero que me salgan No, ya tengo eso Esto Esto Ya está Cuando te miro No me miras Me sube la violina No me sé Como se dice Bien Ya te lo paso Ya te lo paso Espérate Ahí está Eh Que me falta De esta Ahí hay semillas Yoba Vende Los Vinos Ya está Sé que la chirivilla No es lo mejor Pero es Lo que hay Vamos ahora Usar Esto Dice Dieta de entrenamiento De fuerza Alex Desayuno Inglés Banquete De salmón Le he llegado A coger Caño Esta comida Noto Las proteínas Ah Ok Si él lo dice Es la lista De compras De Sam Los favoritos De cada uno Oh Mamá De Sam Ah Ya me acordé Pero ninguno De estos Me sirven Puta La huella Bueno Yo creo que vamos a tener que dar esta batalla por perdida Lo siento Lo siento mis fieles Pero no hemos podido conseguir ese pescado de mierda Pescado maldito Pescado malo Pescado feo ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Esto los voy a vender porque tienen Tienen estrellita amarilla Si Igual voy a vender esta huella Y esta también Total Me caen mal Todas esas Esos Esos pichos de mierda Acá no hay nada Nada más Bueno furritos Lamento de que este episodio haya sido tan trágico Tan callado Tan pequeñito Tan Tan raro Pero ya Para el próximo Va a ser quizá más entretenido Porque Porque no va a haber No va a haber Silencio de por medio Así que muchas gracias por venir No sé si es que seguiré jugando Algún Otra cosa Porque tengo demasiadas ganas de jugar Pero Los quiero un montón Y Y se cuidan Ayo Chau Díganle chau Mis queridos Súbditos Que digan chau Bueno Chau Yay El yo Que les vaya bien Adiós